La actriz mexicana Salma Yek dio a conocer que inició un proyecto para construir 180 casas para familias del estado de Morelos que se quedaron sin hogar tras el sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017. A través de una carta titulada Cuando el polvo se asienta, compartió sus sentimientos y expectativas del proceso de reconstrucción tras el movimiento telúrico. El 19 de septiembre de 2017 recibí la noticia de que nuestra tierra volvió a temblar, devastando nuevamente a Madorado México. Como sucede en todo desastre natural, en cualquier parte del mundo, la participación es más activa y vigorosa en las primeras fases de la emergencia. Pero desafortunadamente cuando el polvo se asienta, el apoyo se empieza a disolver, escribió. En ese sentido, decidió solidarizarse con la asistencia inmediata, y en octubre del año pasado buscó una alternativa para ayudar al proceso de reconstrucción a largo plazo, y se asoció con Habitat para la Humanidad y Pesico para hacer su proyecto realidad. ¡Gracias!